El 24 de junio del 2003, una unidad perteneciente al batallón de fusileros de infantería de marina número 3, fue emboscada con ataque de cilindro y balones bomba en el sector de Loma Chivos, vía que conduce del Carmen de Bolívar al municipio de Zambrano. Ataque perpetrado por el frente 35 y 37 de las FARC, donde fallecieron 13 infantes de marina. Pavo primero del Cuerpo de Infantería de Marina, Harris Tows Castaño. Infante de Marina Profesional, Jorge Luis Arrieta Borges. Infante de Marina Regular, William Elmer Castro Díaz. Infante de Marina Regular, Edgar Javier Bautista Bautista. Infante de Marina Regular, Breide Edilberto Batista Figueroa. Infante de Marina Regular, José Eduardo Bastos Mendoza. Infante de Marina Regular, Edwin Enrique Barrios Arevalo. Infante de Marina Regular, Juan Carlos Baena Rodríguez. Infante de Marina Regular, Walberto Ayala Marimón. Infante de Marina Regular, Silbredo Atencio Polo. Infante de Marina Regular, Carlos Andrés Ateortúa. Infante de Marina Regular, Julio Enrique Arrieta Caravallo. Infante de Marina Regular, Diego Armando Acuña Guzmán. Quizás sus cuerpos no estén presentes, pero la huella que dejan con su ejemplo siempre nos recordará su valentía y sacrificio.